Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hacer una revisión del Azure AI Studio y del Open AI Studio, que son dos herramientas que tenemos dentro de la cloud de Microsoft, de Azure, y que nos ofrecen una serie de servicios especialmente orientados al manejo de LLMs. Y vamos a ver un poco las diferencias y luego ver también cómo trabajar con la SDK, la interfaz de Python que tiene. Bien, para poder seguir este tutorial vais a necesitar tener una cuenta en Azure y luego, bueno, depende en qué dirección vayáis, pues activaros un servicio u otro servicio. Aunque, como vais a ver en el canal, este vídeo es ya la repetición de uno que he hecho hace unos meses, en el cual, pues bueno, ya estaban una serie de servicios convergiendo a algo que parece ser que va a ser común. Por un lado teníamos Azure Machine Learning Studio, teníamos los Cognitive Services, que se transformaron en Azure AI Services, luego se sacaron, o sea, sacaron Azure AI Services. Veis que tenemos dos servicios con el mismo nombre. Bueno, tenemos Azure Open AI, que esto es lo que en un principio surgió del acuerdo entre Azure y, o sea, entre Microsoft y Open AI. O sea, ahora hay un montón de pequeños, o sea, hay una serie de servicios que prácticamente hacen todo lo mismo y parece ser que están convergiendo a tener o uno o máximo dos que, en mi impresión, van a ser Azure AI Services y Machine Learning Studio. Del tema Machine Learning Studio tenéis un montón de vídeos en el canal, es algo que lo hemos cubierto prácticamente de principio a fin. Vais a ver, si tenéis interés en algún tema específico, decírmelo en los blogs, en los comentarios, os orientaré a que veáis el vídeo más adecuado, pero vais a ver que los dos servicios se solapan. Entonces, yo tengo, bueno, con que tengáis uno de los dos creados, por ejemplo, yo tenía creado el Azure Open AI, pero ya mismo, veis que ya os está dando desde el Open AI Studio el acceso a Azure AI Studio. ¿Por qué? Porque todo lo que puedas hacer aquí, este Open AI Studio, como su nombre propiamente indica, está limitado exclusivamente a desplegar modelos de Open AI. Entonces, bueno, como esto lo puedes hacer, también veis aquí cuando haces un deployment de un modelo, esto que significa que vas a usar un modelo, pues puedes utilizar solo, aquí solo te permite utilizar los de Open AI, el DALE, GPT y los Embedings de Open AI. Y luego tienes la parte de chat, completions, DALE, assistant, que es una nueva versión que se está haciendo del propio chat, data files, cuotas y el filtro de contenidos. Vais a ver ahora cuando os enseñe la parte de estudio que es lo mismo, pero con más cosas. Y aparte te permite acceder a otros modelos que no son de Open AI. Con lo cual mi impresión va a ser que el Open AI Studio llegará un momento que desaparezca. ¿Por qué? Porque se hace exactamente lo mismo desde Azure AI Studio. Y luego si tenéis interés, como os digo, si veis lo que hace Azure Machine Learning Studio, vais a ver que también se solapan un montón de cosas. Con lo cual, no lo sé. O sea, si tienen todo, la verdad es que tener todo en una sola herramienta puede llegar a ser confuso. Porque sí es cierto que en el AI Studio están introduciendo también todo el tema o dando acceso a todo lo que antes teníamos como Cognitive Services, que ahora se llama también AI Services, ¿no? Todo el tema de audio to speech, audio to speech, de audio a voz, de voz a audio, de imagen a test. Todo esto, los servicios que había para detectar keywords, para hacer translation, para hacer OCR, todo eso se tiene acceso desde aquí también. Con lo cual, bueno, al final puede que queden también como estaban hasta antes de la explosión de los LLMs en dos servicios que sean el ML Studio, el Azure Machine Learning Studio para todo el tema de, digamos, Deep Learning, Machine Learning. Pero es que, claro, también está, como os digo, están dando acceso a hacer fine tuning con transformers, con todo. Entonces, bueno, es un poco confuso ahora, la verdad, el poder saber cuál es la dirección que van a llevar o cuál es el roadmap que tienen, porque, lo he dicho, están cambiando constantemente. Ahora veremos también un tema cuando veamos la SDK, que es, hay un montón de versiones de la interfaz a las que tienes que apuntar dependiendo del modelo que quieras usar. O sea, está ahora mismo un poco confuso, es cierto, pero bueno, llegará un momento que se estabilice y que ya tengan, digamos, definida claramente cuál va a ser la arquitectura que van a usar y de momento pues tendremos que manejar esta incertidumbre, ¿no? Pero bueno, para los que estáis familiarizados con el Machine Learning Studio, como veis aquí, pues bueno, hay muchas cosas que son... O sea, el problema es el Model Catalog, perdonad, como vais a ver aquí, pues es exactamente el mismo que tienes acceso dentro del Machine Learning Studio, todo tipo de modelos. O sea, tiene otro, digamos, look and feel, pero bueno, esto también lo digo que hace dos meses que no entro al Machine Learning Studio, que a lo mejor ahora ya tiene hasta el mismo look and feel, ni le he mirado, pero bueno, en principio tenemos los 1674 modelos que en principio son los mismos que tenemos acceso en Machine Learning Studio, de todo tipo, de todo tipo de fabricantes, comerciales y no comerciales, ¿no? Luego aquí han incluido una serie de herramientas también para hacer benchmark, pero todo orientado, es cierto, a LLMS, ¿no? Cosa que en Machine Learning Studio, pues está, digamos, más orientado a Deep Learning y a Machine Learning convencional, digamos. A NLP, Time Series Forecasting, todas estas cosas que podemos hacer allí. ¿Veis que ya no estoy hablando prácticamente nada de esto? Porque es que vais a ver que es que está todo aquí, o sea, tenemos también lo mismo Chat, Assistant, Image Completions, tenemos la parte Promflow, Fine Tuning también de modelos y tenemos los Deployments. Cuando picas aquí en Deployments, si te vas aquí al... ¿Veis que me salen incluso los Deployments que ya tengo en el OpenAI Studio? Pues aquí puedes seleccionar cualquier modelo, cualquier modelo que tengas en el Model Catalog. Con lo cual, digamos que como que lo están aparcando en una esquina, al OpenAI Studio, y esto me da a mí la impresión de que va a desaparecer. De hecho, ahora vais a ver cuando os enseñe el SDK que accedes a los dos con el mismo SDK. Lo único que tienes que cambiar en algún caso, depende de la versión de la librería que estéis utilizando, la versión de la API. Bien, tampoco nos vamos a meter mucho en qué es lo que tenemos en las opciones. Seguramente de aquí a un tiempo, cuando quizás en un par de meses, cuando posiblemente esto esté un poco más estable, hagamos un solo vídeo también, uno de refresco de cómo están esos momentos Machine Learning Studio, y ya nos centraremos en todo lo que nos permite hacer el AI Studio. Hoy nos vamos a pasar a ver qué es lo que tenemos que podemos hacer a través del SDK, que efectivamente es toda la parte de chat o la parte de prompts, el acceder a los servicios de imágenes e interactuar con DALE, que ya han sacado una versión 3 también aquí, como veis, y trabajaremos con ella. Podemos acceder también a modelos multimodales ya mismo desde aquí. Como sabéis, el GPT-4O se puede acceder de aquí. Se pueden acceder a los modelos de Antropic, si no recuerdo mal. A ver si me estoy equivocando o columpiando. Antes están los de coger. No, estoy equivocado. Dejarme que los busquemos. Antropic. No, no se puede. Ah, estoy equivocado con Amazon y con Vertex AI. También tengo un cacao con los estos, que como los estoy con los tres, al final se me olvida dónde se hace uno. Efectivamente, aquí todo esto no está disponible. De hecho, es que, si lo pensamos un poco, Antropic es el directo competidor de OpenAI. De hecho, Antropic son ex OpenAI. Y a su vez, OpenAI son ex Google. Bueno, o algunos de ellos. Entonces, bueno, no lo tenemos aquí disponible. Disculpad. Pero, efectivamente, en el modelo, en el catálogo, pues tienes acceso, pues como veis, modelos de Microsoft, el Lama, Mistral, modelos de Hugging Face, de DataBridge, de Coher. Y bueno, todo. 1.700 modelos o 1.600 y pico, prácticamente 1.700. Y los puedes filtrar por todo tipo de colecciones. Aquí tenemos, mira, tenemos NVIDIA. Aquí es un poquito más claro. Hasta Snowflake está sacando ya modelos. Esto ya es la locura. La locura. Deployments options. Dependiendo de donde lo quieras desplegar. El tipo de tarea. Bueno. Ya creo que los que habéis estado viendo las series de vídeos sobre Azure Machine Learning Studio, ya lo comentábamos ahí también, el Model Garden que tienen, que el Model Garden es el concepto de Vertex AI, no, es bastante más pobre que el que tiene Azure, no, tiene un modelo, es el más amplio con diferencia, no. Microsoft está haciendo ahí una serie de alianzas con los distintos proveedores que ahora mismo, pues a través de una herramienta, puedes acceder prácticamente a todo lo que hay, a excepción de Antropic, obviamente, pero bueno, casi todo, prácticamente todo. En cambio, Vertex está un poquito más retrasado y los que siguen estando muy retrasados sorprendentemente es Amazon, que ni ha sacado un modelo propio, tampoco lo ha sacado Microsoft de lo que pudiera ser un estilo de GPT o el chat GPT, como ha sido el Google, ha sacado el Gemini, que ahora le hacen la competencia al mismo nivel, yo pienso que hasta superior pudiera ser el GPT 4.0 y luego tienes Antropic, pero Amazon no ha sacado nada. Y luego ha hecho con Verrot, tienes acceso a Antropic y a una serie de modelos, pero muy pobre, muy pequeñito. No sé, quizás tengan otra estrategia, diferente obviamente a la de Microsoft y a la de Google, pero bueno, hoy por hoy, a través de las herramientas de Azure, es claro, esta imagen ya sabéis que puede cambiar en dos días, porque aquí esto evoluciona todo a una velocidad que lo que os diga hoy, cuando esto estoy, hoy es 9 de julio de 2024. Si estáis viendo este vídeo en dos o tres meses, a lo mejor lo que estoy diciendo es una completa tontería, porque ya sabéis que esto avanza en una velocidad de vértigo, ¿no? Lo que dices, un día prácticamente deja de tener sentido al siguiente, no al siguiente, pero sí al mes siguiente, porque salen tantas cosas. Hace unos meses no teníamos, vamos, dos meses, no teníamos el Fi 3, ¿no? No teníamos el... Hace dos no teníamos el Lama 3. Y bueno, y si miramos de los modelos que tenemos aquí, en este, como os decía hace un momento, está sacando modelos hasta Snowflake. Es que es algo sorprendente. ¿Dónde está este? El que quería ver ahora, NVIDIA. O sea, es impresionante. Estos modelos no los he probado ninguno. O sea, al fin, que es tan difícil seguirle la pista a todo lo que hay está saliendo. Que como os digo, depende de cuándo vayáis a ver este vídeo, pues lo mismo se nos está anticuado, ¿no? Bueno, lo primero, para instalarlo, lo he dicho, tenéis que tener una cuenta. Podéis hacer, crearos o un Azure OpenAI o un Azure AI Services. Te vayas al que te vayas. Yo, vamos, hoy por hoy os recomendaría que os abriérais un servicio Azure OpenAI. Lo vais aquí a crear. Y, bueno, suscripción. Aquí hay una... La S0, no tenéis otra. Sí es cierto que no está disponible ni siquiera en todas las regiones. Pero, bueno, yo os digo, yo me crearía una de estas porque a través de esta tienes acceso a todas las... ¿Cómo se dice? A todo el catálogo de modelos que tienes disponibles para hacer prompts, para chat, para todo el tema de todo lo que haya también de visión, de multimodal, pues que esté disponible en el catálogo de modelos, pues puedes hacer a través de ahí. Si solo vas a trabajar con OpenAI, pues, bueno, es como tú quieras, ¿no? Al final, el servicio cuesta lo mismo. A ver, me refiero, si vas a usar OpenAI, te da lo mismo usarlo a través del AI Studio que utilizarlo a través del OpenAI Studio. Si vas a utilizar otros modelos, pues, bueno, habría que verse todos los detalles del pricing, que lo tenéis ahí, y os puede decir, pues, cuáles son los detalles de los diferentes servicios, ¿no? Una cosa es cierta, uno de los servicios más caros que hay es el iSerts, este, el que te crea los vectores... lo que pudiera ser un vector store. Este servicio es muy caro. A mí, a mi gusto, esto, bueno, te hace en algunos momentos el, como se dice, el poder, como se dice, decantar la solución por otro proveedor. Esto supongo que lo acabarán poniendo más barato, y si no, siempre tienes la opción de montarte una aplicación que no esté completamente integrada o que la puedas hacer a través de los WIS de las herramientas y la tengas que trabajar un poco más, pero que puedas utilizar una base de datos de vectores tuya propia, ¿no? Porque, ya os digo, este servicio es carísimo. En fin, en principio, lo primero que tenéis que hacer es crearos el servicio. Una vez que os lo habéis creado, pues, ya tenéis acceso a vuestro AI Studio. Si estáis con, como os digo, o si estáis con el OpenAI Studio, pues, os podéis pasar al AI Studio y, si no, continuar trabajando. La metodología de trabajo siempre va a ser, o de momento, es la misma, ¿no? Te vas a Deployments, creas un nuevo Deployment, eliges el modelo y ya está, ya lo tienes accesible. En algunos momentos tarda un poquito, unos minutos hasta que puedes acceder a él vía API. Y una cosa que sí es cierta, dependiendo qué modelo elijas, te recomiendo que para la función que vayas a hacer, que para fijarte en qué API está utilizando, pues, te vayas, por ejemplo, si vas a hacer algo de chat, pues, te vas a tus Deployments y dices aquí, no sé, perdón, ves aquí los Deployments, pues, tengo una serie de modelos. Dependiendo del modelo que utilizas, ves que también te cambia el Look and Feel para poder insertar imágenes o inimágenes. Una vez que hayáis elegido el modelo, le picáis aquí al VS Code y aquí al menos fijaros en si os da una versión de API específica. Porque en algunos casos, por ejemplo, si eliges el... o que sería este, pues, en unos metros da, pues, ya te dice, aquí la veis, ¿no? Tenéis que elegir una versión de API específica para conectaros a ese modelo. Aquí, creo que la tengo aquí en otra página, os lo pasaré luego en el notebook que os he creado. Tenemos todas las versiones, como veis aquí, es que es un poco locura, ¿no? Y, y bueno, cada una de ellas, si no lo tienes claro, una vez que lo vas a utilizar a través del, del SDK de Python o de otro SDK de Cesar o de Java que también te permite, pues, en ese caso, vas a tener, si vas a utilizar el SDK, me refiero, vas a utilizar, tener que utilizar una versión de la API y en ahí, en ese momento, pues, ya os recomiendo que hagáis este truco, más que el truco, veis que esto puede, puede llegar a cambiar, incluirlo, no incluirlo, porque depende, supongo que depende del tipo de modelo que estés usando, pues, veis aquí, aquí no lo exige, o no, no, perdón, sí que lo exige, aquí es también la misma, pero bueno, os digo que esto puede llegar, mirad, si hacemos otro aquí, Vietcode 2003, veis que la versión está cambiando, entonces, si elegís, por ejemplo, aquí no podemos elegir otro, si elegís el Dale, si os vais al Dale2, pues, puedes ver el código, y aquí te pide la versión, 2024.0201, si le dais al 3, supongo que será la misma, bien, o sea, si veis que no os funciona, echadle un vistazo a un ejemplo, porque puede ser que sea la versión del API que estáis utilizando para hacer la llamada, bien, entonces, nos vamos a la parte de premios aquí, aquí sería lo mismo, veis chat, podéis también explorar, si elegís el 3.5, veis aquí, también nos da su versión de API, si eliges el 4.0, lo podemos bajar abajo, ves que también el código, aquí no la está incluyendo, por lo que veo, o la está incluyendo, sí, aquí la incluye, vale, esto, y ya de paso también nos da un ejemplo, de cómo podéis hacer la petición, vale, como os digo, haremos un vídeo exclusivamente de esto en un tiempo, porque ahora me da que esto, va a cambiar, no va a tardar mucho en cambiar, el propio, lo que tenemos acceso, como veis también hay muchas tools en preview, aquí tenemos el tracing, los que cono, también tenemos en el canal vídeo sobre la enche, si conocéis LanSmith, esto es algo parecido, están haciendo aquí un montón de cosas que, bueno, propias suyas, pero que al final, digamos, que están replicando la funcionalidad que tenemos con otras herramientas, el Promflow, es también algo parecido a lo que estamos haciendo con LanChain, bueno, combinar LLMs con tools y con workflows para hacer que LLM y con las propias herramientas de Microsoft, pues digamos que tengas una cadena, como hacemos con LanChain, de, primero de adquisición de data, o de, sí, de adquisición de data para crear un contexto, ya sea de ficheros, ya sea de un servicio web, todo esto lo puedes hacer ahora desde aquí, lo llaman Promflow, y el propio tracing es lo que, como os digo, lo que podríamos equiparar a LanSmith, que te permite ver, pues como se, qué es lo que ha hecho el modelo, digamos, en los pasos intermedios, ¿no? Es algo que se ve con la, con la interfaz de LanChain, en, perdón, LanSmith en LanChain. FineTuning, esto estoy intrigado, porque debe ser mi región, y aquí no me permite hacer ningún FineTuning, según la, la stock te dice que, dependiendo la región donde estás, yo estoy en USA, en los Estados Unidos, y si no tengo aquí modelos disponibles, pues dime tú dónde, porque si no los tienen los Estados Unidos, en fin, que esto, como os digo, por eso no quiero hacer un vídeo ahora, creo que esto está, está cambiando, tiene todo prácticamente en preview, o sea que esperaremos un poco hacer un vídeo, más, más definitivo, la SDK de Python también va a cambiar, me podrías decir, como el criterio, oye, ¿y por qué no os das un, la, la chapa con el, con un vídeo del SDK? Pues también es cierto, porque esto, ya os lo digo aquí, dice, las versiones del SDK están cambiando desde las, desde las 0 hasta las 1x, y ahora mismo, ellos te recomiendan que uses ya las 1x, que las 8, las, 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 las seriadas de la, de la versión 0 las van a, las van a quitar, o sea que nos vayamos a las, a las 1x, y bueno, yo aquí, he hecho, instalado lo último que había, para, para acceder, y bueno, pues este, este vídeo, os lo pasaré, lo mismo os digo, cuando hagamos el vídeo definitivo, seguramente también haremos un refresco, de todo el tema, del SDK, también tengo intención de hacer algo con César, o C plus César, en principio, con el lenguaje, y ver como, porque, una de las cosas que, que nos está permitiendo, todo el tema, de, pues de la cuantización, y de los, y de los, runtimes como, o n, nx, es que ahora ya hay otros lenguajes, que entran en juego, y entonces, bueno, veremos a ver, lo que pasa con Python, hasta ahora, pues Python predominaba, en todo este tema, pues porque, los otros lenguajes, las librerías, y el acceso a modelos, pues estaba muy limitado, pero ahora, transformas un modelo, a, ya no tanto a GGUF, pero si a o nx, y esto, ya lo tienes disponible, para un montón de lenguajes, de programación, con lo cual, va a haber que empezar a ponerle, la vista a otros lenguajes, que son bastante más rápidos, que Python, y más eficaces, ¿no? En cuanto al manejo de la memoria, y al manejo del multiprocesamiento, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, vamos a ver, los ejemplos, instalamos las librerías, que necesitamos, esto, al final, si queréis, hay un ejemplo, al final, que no pude, eh, completarlo, porque, aunque os lo paso, que es el tema de text analytics, luego os pasaré aquí, esto, si no me equivoco, estaba aquí, no, prom catalog, ¿no? Aquí tienes un catálogo de proms, que de momento, eh, son puramente descriptivos, en algunos casos, o sea, uno, estos sí, puedes abrirlos, los que son prácticamente de texto, pero, otros, por ejemplo, son puramente descriptivos, Te dicen, bueno, pues te dan aquí un ejemplo, con unas imágenes, pero no tienes forma, de utilizarlo, en ningún sitio, por eso os digo, que esto, ahora mismo, está un poquito, y esto no está, ni siquiera en preview, pero, si picas en uno, insurance reports, algunos de ellos, pues, efectivamente, eh, vale, pero, y ahora, ¿qué? O sea, esto es una instrucción simple, para un modelo multimodal, eh, pues, vale, pero esto, no sé, me parece, está, está, como os digo, está un poco confuso todavía, eh, pero, eh, en fin, eh, ya lo veremos en, en sus días, en, en detalle, vale, venga, vamos a empezar con los ejemplos, eh, nos sacamos, necesitamos, tres variables mínimamente, como veis, una es el endpoint de OpenAI, si nos vamos, os lo voy a enseñar, al, OpenAI Studio, creo que estaba aquí, eh, exactamente, GetUp isCase, y aquí, pues, eh, te da, entras, eh, a, a hacer OpenAI, GetAPI Endpoints and Keys, entras aquí, y bueno, aquí ya puedes tomar los recursos, el API Key, y el Target, que esto es la URL, digamos, que tienes que poner en el endpoint, vale, el endpoint, que sería, esta variable de aquí de entorno, el aquí de OpenAI, que la vais a necesitar, si accedéis a los modelos de OpenAI, obviamente, y luego la versión del SDK, vale, ah, perdón, vamos ahí, y esto, lo podéis sacar de aquí, y si estáis con el, OpenAI Studio, pues es prácticamente lo mismo, entráis en él, y aquí tenéis también, a ver dónde lo teníamos, Resource Management, Keys, Keys and Endpoints, lo mismo, tenéis aquí, la Key 1, la Key 2, y como os fijáis, es el mismo endpoint, y la región, como veis, es, Estados Unidos East, pero bueno, vale, esto estaba, tengo también, tantos, tantos, pantallas abiertas, que no, un segundo, bien, una vez que tenemos, las variables, pues, digamos que, inicializamos el cliente, desde OpenAI, importamos Azure OpenAI, como veis aquí, hemos instalado, el propio OpenAI, la librería, la inicializamos, con el endpoint, el API version, y bueno, y aquí, pues, directamente llamamos, esto es lo mismo, que llamar, en definitiva, al, prácticamente, a la propia API, de OpenAI, clients, compressions, create, modelo, el prone, y el número de tokens, obviamente, puedes poner otros, como temperatura, gate, top, y luego, pues, sacas las respuestas, prácticamente, como os digo, esto es lo mismo, que interactuar, con OpenAI, para el tema de chat, aquí, en vez de, con, he trabajado, con el mismo modelo, y aquí, al chat, en vez de, tienes que apuntar, a una URL, de este tipo, esto lo podemos ver, también, en el, en el, a través del, como os decía, si tenéis duda, en algún momento, siempre os podéis ir aquí, al chat, elegís, el, el vercode, y ahí os da, por ejemplo, como os veis aquí, token bearer, os dice, si tenéis que ver, por ejemplo, en este caso, el endpoint, pues, habría que verlo, lo sacas de aquí, o sea, todo esto, como os digo, está el endpoint, el shares endpoint, y el shares index, esto sí, si vas a utilizar, en este caso, en, el servicio de búsqueda, que hayas indexado documentos, y, y ese tipo de cosas, que lo puedes hacer, si el modelo, el modelo que vas a utilizar, te lo permite, como pudiera ser el, el GPT40A, bueno, aquí, utilizamos el, el endpoint, que es este que tenemos aquí, veis que es un, lo, lo, se puede formar de otra manera, le pasas la, veis que aquí hemos cambiado, la, la versión, si sacamos, lo que tengo en la, aquí, pues, vais a ver que es otra, la 23.09.15 preview, y aquí estamos, accediendo, a través, de la, de otra, pero con, en vez de ser, con el, pasan, aquí un segundo, que me estoy haciendo un lío, claro, aquí le estaba pasando, al azulem point, y aquí lo mismo, que esto es, al final es equivalente, si no, si no se la pasas, vía, con una URL completa, la va, la va a formar el mismo, bien, aquí le pasamos, el, el, los mensajes, y bueno, le estás pidiendo aquí, que, que te explique, lo que es el Neo4j, y afuera, este es el, el modelo este, ya lo conoces, el 3.5, 16K, bueno, pues ya conocía, lo que era Neo4j, es solo un ejemplo, aquí, vamos a, a trabajar, con el Dale3, aquí lo mismo, le pasamos el API, le pasamos el endpoint, le pasamos la, la key de OpenAI, y le pasas, cliente image generate, con el modelo, y el prompt que quieres, que te genere, una vez hecho eso, pues simplemente, lo que hacemos, pues es descargarla, y visualizarla, vamos a ejecutarlo de nuevo, a ver que me genera ahora, porque era la primera vez, que me generó, pues me generó incluso, el equipo de Argentina, que no sabía yo, que había ganado, la copa del 22, yo no soy, muy futbolero, entonces, pues, a ver, qué es lo que ha, guardado aquí, y ahora lo vamos a ver, pues nada, se ha que me genera otra, en fin, ahora, utilizamos el modelo 4O, en el siguiente ejemplo, vamos a abrir este fichero, para que veáis, un momento, qué es lo que es, y le voy a pedir, que lo extraiga el texto, y que, image pad, lo pasamos esto, pues bueno, si le podemos pasar esto directamente, porque supongo que es JPG, y le vamos a pasar, el, exactamente, y ahora, printamos la imagen, que es un fichero escaneado, con una imagen, y bueno, ahora le voy a pedir, que haga una traslada, que lo extraiga, y que lo traduzca, al español, en el pay flow, como veis aquí, mensajes, le pasamos el rol sistema, y, bueno, y aquí le vamos a pedir, que me lo traslade a español, esta parte de aquí sobra, la voy a quitar, esta parte de aquí, hasta aquí, hasta aquí, porque esto, no hace falta, entonces, se lo mandamos aquí, al endpoint, como veis también aquí, construimos el, el endpoint, con el modelo, y la versión de la API, y bueno, todas las respuestas, aquí al final, estamos, estamos trabajando, con, como se dice, con HTTP request, y bueno, es mandárselo, a un endpoint, a hacer, crear una, en este caso, estamos creando, una respuesta HTTP, anteriormente, hemos estado trabajando, con el, con el, con el cliente, y ahora estamos trabajando, con una respuesta, con el, RESTful API, en este caso, y HTTP, y aquí vemos, pues, lo que, lo que nos ha extraído, de, de esa imagen, y el último, que íbamos a hacer, a bueno, estos son los, los, las preguntas, de, eh, Chenothru, preguntas, a las que, vamos a utilizar, en el, el modelo, GPT4, son preguntas, de, de lógica, eh, y entonces, le vamos, si habéis visto, algunos de los vídeos, que hemos estado, tenemos en el canal, hacemos esta prueba, a varios modelos, para evaluar, a ver cuáles son las capacidades, lógicas, y, y de compresión, matemática, que tienen, los propios modelos, no, entonces, aquí, una cosa muy curiosa, con esta, que normalmente, pues, si le pasas, esta lista, sin el 33, aquí, como, sin ser un texto, pues, el, el modelo, y si queréis, lo vamos a probar, nos va a contestar, que la, que, que la suma, a ver, si no me equivoco, porque ayer es lo que, eh, que la suma son, 849, la suma de los elementos, de esta lista, lo curioso es, que, si le pasas, el, un número, en formato, sin, sin, sin estar entre las, comillas, pues, detecta, esto lo considera, como un texto, lo cual es correcto, y lo otro, como un número, a ver, que ha dicho aquí, 849, y te lo dice, puede ser convertido, en integer, sin embargo, él entiende, que si yo, especifico, un número, exactamente, como un número, sin, va a hacer la suma, de una forma, diferente, y, como veis aquí, dice, aquí lo considera, como un string, y aquí como un número, o sea, el modelo, está bastante capacitado, esta es otra, de las preguntas, que hacemos, a los modelos, es una batería, de cinco preguntas, está bueno, está la más sencilla, aparentemente, aunque como os digo, esta es ya, un poquito más compleja, la de compro diez manzanas, le doy dos al vecino, dos al, al hombre que repara las cosas, y luego me voy otra vez al mercado, compro cinco y me como una, cuantas me quedan, pues, ahí lo está pensando todavía, y como veis aquí, lo contesta correctamente, y lo contesta correctamente, este modelo, como os digo, está, y ahora, la pregunta del millón, que era la de, la que todos, prácticamente fallaban, estos son los modelos grandes, y sorprendentemente, el Fi 3 Mini, esta pregunta, la acertaron, la acertado, el GPT 4, el 4, el 4, el modelo grande, de Antropic, y el modelo de Gemini, el 1.5, el 1.0, la falló también, que es, esencialmente, la calcular, la depreciación, de un modelo, de un coche, de un activo, usando el modelo, de, de Clining Balance, Es una de las formas, de calcularlo, y, y efectivamente, este es el precio, luego aquí probé, uno de los PROMs, pero esto, bueno, no ha funcionado, era uno de estos servicios, que tenemos aquí, en, en el PROM Catalog, que lo vio bastante interesante, a ver si os lo encuentro, que era la extracción, de NER, tenían aquí un PROM, hecho, a ver si lo encuentro, Natural Language to Python, para ya no lo encuentro, Tagging, Vision Defect, Detector, bueno, China Through, que bueno, a ver, sumarización, creo que era, un tema de sumarización, y mismo, defecto, vaya, bueno, bueno, y, bueno, Bueno, lo he dicho, esto era un prompt que teníamos predeterminado, que utilizaba en principio el servicio Text Analytics, pero bueno, era para extraer PII de un documento, pero se necesita otro tipo de suscripción para poder acceder a él. Cuando tenga esto más depurado, pues ya lo enseñaré. Muy bien, pues eso es todo. Es un pequeño refresco a lo que ya tenemos en el canal. Como os digo, en unas semanas, cuando crea que está ya más, le echaré un vistazo. Cuando esté más estabilizado el tema de referencia del OpenAI y del OpenAI Studio y del OpenAI Studio. Pues ya veremos un vídeo ya más en detalle de todo lo que tiene el propio Azure AI y así lo vemos en detalle porque creo que esto ya os digo que va a cambiar la imagen en breve. Y algunas de las cosas desaparecerán. Espero que también para el próximo vídeo ya tengamos también más claridad con todo el tema del SDK y todo esto que al final, como veis, es un poco confuso. Aunque al final, bueno, lo haces funcionar, pero no da la sensación de tener una completa consistencia, ¿no? En el tema de poder, pues oye, mira, sabes que tienes que utilizar esta versión. Hay un montón de versiones ahora mismo trabajando que están activas y hay que leerse un montón la documentación hasta que llegas al... Aunque como tenemos la ayuda de, como os digo, de todo lo del background, esto, pues al final siempre puedes encontrar la forma de hacer funcionar el código, pero que requiere que al final de tenerte que meter a leer documentación porque hay veces que el código no te funciona ni los ejemplos funcionan, pues porque están cambiando todo. Supongo que cada día están haciendo. Muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado y que, bueno, que os haya servido de utilidad. Y que lo podéis utilizar, al menos es una introducción de lo que tenemos. Hay mucho material de este de azul en el canal, también del Unchain, de otras cosas. Esto solo es una forma de usarlo. Es una UI. Tenemos un SDK. A mí de las cosas que más, bueno, que digamos que pienso que tiene mejor en este caso el azul es que, bueno, pues que a través de una serie de alianzas que han hecho con fabricantes, pues tienen acceso prácticamente a casi todo. Y que luego, pues dentro de azul vamos a poder trabajar principalmente y ya de forma nativa con C Sharp, ¿no? Que hoy por hoy, pues es una ventaja. Estoy, como os digo, preparando una serie de vídeos con C Sharp. Hoy quiero hacer también alguna cosa con Raspberry Pi y ver con modelos cuantizados. Y esto, pues a priori, pues es una ventaja bastante grande, ¿no? Porque puedes, desde aquí, pues desde un modelo grande hasta algo que puedas cuantizar de una forma pequeña y te lo puedas desplegar tanto en un dispositivo Edge como en un smartphone. Pues bueno, es una ventaja cuantitativa con respecto a otros proveedores de estos mismos servicios. Con lo cual, pues bueno, al final no puedes dominar todos, te tienes que especializar en uno. Yo en mi caso me he especializado en azul, aunque los otros, pues por el trabajo los tienes que manejar. En cualquier proyecto en el que me he visto involucrado, pues no todo el mundo tenía azul. De hecho, más de la mitad o tenían Amazon o tenían Google. Con lo cual hay que saber de todo un poco. Bien, os pasaré el notebook. Vamos a seguir luego esta serie con otra cosa bastante interesante que he encontrado en Microsoft que se llama Semantic Kernel. Que es una pieza de mid-legware que juega un papel de, digamos, para crear servicios dentro de Microsoft. EI Services, en principio, que interactúan con otros. Lo vamos a empezar a ver. Vamos a ver qué se hace con esta pieza. Y bueno, esto era, como os digo, un refresco del API de OpenAI porque es una de las que vamos a utilizar con el Semantic Kernel. Bueno, lo he dicho, espero que os haya gustado y, como os digo siempre, dadle un like si os ha gustado, suscribiros al canal si ya no lo estáis, si no lo estáis ya, y compartir con amigos y colegas para ayudarme a crecer en el YouTube. Venga, un saludo. Hasta pronto. Venga, un saludo.